Muy buenas tardes, pues así es, un nuevo hurto se presentó en las últimas horas aquí en el comercio de Barranca Bermeja. Hombres fuertemente armados llegaron hasta este establecimiento, hasta esta cooperativa de transportadores y con arma en mano atracaron a la funcionaria que al interior del establecimiento comercial se encontraba. Les voy a mostrar las personas que aquí laboran diariamente hasta las 6 de la tarde entregando encomiendas también que viegan de otras ciudades como de Bucaramango, Aguachica, Pamplona, que prestan ese servicio, pues dejaron de elaborar minutos después de haberse presentado este robo aquí en este sector de Barranca Bermeja. Como vuelvo y lo repito, colocaron un letrero que no hay servicio porque los empleados se fueron, según algunos testigos, a colocar la denuncia ante las autoridades. También las personas que trabajan en ese sector aseguran que los hombres llegaron en una motocicleta, ingresaron, amedrentaron a las personas que allí se encontraban y se llevaron el dinero en efectivo de aproximadamente un millón de pesos que se encontraba en la caja de este establecimiento comercial. A esta hora las autoridades realizan en el comercio de la ciudad las pesquisas y también revisan qué cámaras de seguridad están instaladas en el sector para lograr identificar a los hombres que protagonizaron este nuevo robo aquí en Barranca Bermeja. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta información y, por supuesto, de la respuesta de las autoridades que no se han pronunciado sobre este nuevo hecho delictivo. Es todo por el momento. Soy Zula Yucros. Continúen ustedes con más desde el estudio.